Es muy importante para nosotros y es un partido que tenemos que intentar sacar como sea y la verdad es que siempre que vengo aquí mi mensaje no va a cambiar. No cambia cuando el equipo ganaba en la primera vuelta y no va a cambiar ahora que llevamos más derrotas de las que todos queríamos y de las que todos esperábamos ahora quizás en esta segunda vuelta. Mi objetivo, yo estoy obsesionado con que el equipo trabaje bien durante la semana porque sé que eso es lo que me va a acercar después a competir bien. Evidentemente eso no me garantiza después ganar partidos, pero sí que es verdad que estoy convencido de que si no entreno bien durante la semana eso es lo que más me aleja después de ganar partidos. Entonces el equipo otra semana más trabaja excelente, trabaja excelente día a día y la verdad es que no puedo, en eso estoy súper feliz y estoy súper orgulloso del equipo. Ahora esperemos que las lesiones nos respeten un poquito más, que el COVID nos respete al 100% y que a partir de ahí el fin de semana estoy convencido de que va a llegar nuestra recompensa. Estoy seguro durante la semana y día a día el equipo es un 10, la verdad. Los chavales entrenan cuando son 6, cuando son 10, cuando son 12, con 5 juniors, con 2 juniors, en una pista, en la otra. Les da exactamente igual, no ponen ni una excusa y para eso, para un entrenador, pues es una gofada. Entonces yo lo estoy disfrutando muchísimo y mi mensaje, repito, es un mensaje que no va a cambiar. Entonces el proceso está siendo muy bueno y pues ahora estoy seguro de que estamos más cerca de la recompensa de la victoria en un fin de semana que nunca. Y esperemos que sea mañana. Llevamos una veras de 7 puntos que necesitamos también tener en cuenta, pero el partido va a empezar 0-0 y vamos a ir a que si podemos ganar de 15 no vamos a ganar de 14. Entonces pues ahí vamos a ir con el cuchillo entre los dientes, tenemos nuestras cosas preparadas para el partido y yo creo que los chavales están más que concienciados para hacer un buen partido mañana y espero que así sea. El rival de mañana es un equipo que juega, tiene las cosas muy claras, sabe a lo que quiere jugar, que la verdad es que aquí jugaron a un ritmo muy lento, que a veces hace que tu actividad defensiva se vea un poco perjudicada en ese sentido y después juegan mucho, 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 mucho por dentro. Tienen ahora mismo seguramente al mejor 5 de toda la liga, que está metiendo, creo que de promedio ahora mismo están en 26 puntos y 18 rebotes. Y tiene otros 2-3 jugadores que son físicos por dentro, que tienen experiencia y eso sumado a que nosotros no tenemos muchos kilos y no tenemos mucha altura, pues evidentemente estoy convencido de que esa va a ser un poco la vía por la que ellos nos van a atacar. Pues atacarnos mucho el rebote, jugar posesiones muy largas, intentar castigarnos dentro físicamente, al poste bajo y bueno, pues a partir de ahí, y un poco con lo que hemos visto que ha pasado en el partido de la primera vuelta, pues evidentemente nosotros tendremos alguna cosa preparada para intentar defendernos de eso y eso es un poco la base de su juego. Ellos tienen muy claro que con gente tan grande no pueden correr demasiado, no pueden volver el partido loco, tienen un jugador, Erickson Sánchez, que sí que es verdad que puede revolucionar un poco más el partido, pero realmente es el único y ellos tienen muy claro que quieren jugar a un ritmo bastante más pausado del que nosotros vamos a proponer y del que nosotros estamos proponiendo. Entonces, en ese sentido, pues tendremos que adaptarnos y tendremos que ser muy duros mentalmente para saber lo que nosotros hemos querido y lo que nosotros hemos hablado que vamos a proponer mañana, tanto en defensa como en ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!